¡Canté a tu madre! Yo soy fuequino, te haza mío Soy nacido y criado, destinado y confinado Esa tierra, tan unciera Nací de un nudo de lega De lo que te ubicaste en mi astor Improducido, la ignorancia y mi gana La vergüenza de lo llenar Esta luz, serenesa Soy un faro brillante, el olor con este tan lejano Yo soy fuequino Soy tapetino Soy boliviano Hasta las manos llenme, se rompe el cenero Una bomba, lo tomas hacia tu pecho Hola, hola, confinan tus oídos Contigo por el frío, es de tu resistencia Somos fuequinos Yo soy fuequino de la fiesta Y mi rancho se menea, todo el cemento lea Yo estoy bajo la madera De los mojitas centrales que cosechan en la tierra Soy un país, soy un paño De tierra tan lejana Vigo de indios, vigo de piratas Siempre me estuve yendo Me terminé quedando Acá yo me rescato en la tierra que yo amo Yo soy fueguino Soy correntino Soy un porteño Pero te muero Pero te muero Siente esta ropa, acelero Una bomba, un locor Estalla tu pecho Hola, hola Cogila tus oídos Contigo por el frío En estos resistimos Somos fuequinos Para el robo de los amigos de Punta Arenas Y para la gente de una Ya que es que está el robo de su robo Acá bajamos en el sur Somos fuequinos Sí 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 Somos fuequinos ¡Oh!